Crece la presión para que renuncien los concejales de Los Ángeles, Kevin De León y Gil Cedillo, envueltos en el escándalo de los comentarios racistas que ya le costó la dimisión a su compañera Nuri Martínez. La presión ha sido esta vez en forma de protesta frente a la Casa de De León. Francisco Cuevas, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, felicidad. La controversia aquí en el Consejo de Los Ángeles continúa aumentando, al igual que la presión para que estos dos concejales, Gil Cedillo y Kevin De León, renuncien inmediatamente a sus puestos debido a esta gran controversia. Durante todo este fin de semana, manifestantes en grandes números fueron a la Casa de Kevin De León para decirle que no descansarán hasta que este y su compañero Gil Cedillo no renuncien a sus puestos debido a esta gran controversia. Más tarde, aquí en el Consejo de la Ciudad, habrá una conferencia de prensa para dar lo último sobre este tema. Y también te quiero decir que durante toda esta semana no habrá reuniones en este edificio, ya que el concejal Ronin dio positivo para COVID-19, así que todas estas sesiones serán a través de remoto. Y bueno, esto obviamente está retrasando muchos de los temas aquí en la ciudad, debido a que estos dos concejales se niegan a renunciar hasta estos momentos. Hemos tratado en innumerables ocasiones de hablar con ellos, pero se han negado a darnos una entrevista en cámara. Nosotros obviamente continuaremos insistiendo en el tema. Las manifestaciones continuarán afuera de la Casa de Kevin De León durante toda esta semana. Así es de que es un tema que está lejos de irse. La comunidad oaxaqueña está sumamente molesta con los comentarios que se hicieron en estas grabaciones que se dieron a conocer y han dicho que permanecerán en esta casa. También se espera que ellos vengan la próxima semana aquí al Consejo de la Ciudad para continuar mostrando su descontento. Kevin De León ni Gil Cedillo han dado la cara hasta estos momentos. Felicidades. Pues algo debe suceder porque en la ciudad se necesita el trabajo y que continúen esas reuniones. Muchas gracias, Francisco. Así es.